Bueno, nuestra academia tiene 14 años, ya casi 15 años de haber sido fundada. Tenemos una escuela aquí en Tapachula y en la ciudad de Huistla también hace dos años. Bueno, nosotros tenemos clases de ballet clásico, método cubano por supuesto. Tenemos clases de bailes populares cubanos, de bailes de salón. Recibimos niñas y niños a partir de los tres años de edad, hasta nivel medio superior. Sí, tenemos precios especiales, tenemos becas para varones del 70%, tenemos becas para familias de bajos recursos. Hacemos un estudio socioeconómico y valoramos la situación de la familia y podemos dar becas desde el 40% hasta el 100%. Bueno, ya en los 15 años que tiene la escuela, hemos presentado todos los años la gala de fin de cursos con diferentes temas. Presentamos desde ballet clásico, neoclásico, bailes populares como te platicaba antes. Todas las disciplinas que se aprenden aquí en la academia se presentan al final del ciclo escolar en el teatro de la ciudad. Tenemos también el intercolegial de baile Muévete que organizamos ya hace seis años. Es un concurso donde participan escuelas, academias de danza de Tapachula y de todo el estado. Y la verdad es un evento maravilloso donde se reúnen el año pasado más de 400 niños y jóvenes participando. También tenemos una compañía que se fundó en septiembre del año pasado. Ya nos presentamos este 12 de marzo en la ciudad de San Cristóbal, Chiapas. Y bueno, a futuro yo creo que haremos muchísimas más presentaciones con la compañía. En San Cristóbal tuvimos un público muy grande. Nos han recibido excelentemente bien. Es una ciudad muy abierta a la cultura. Entonces, pues allá tuvimos una experiencia muy bonita. Fue muy bonito para nuestros alumnos y para nosotros, por supuesto. Tenemos un curso de verano, porque ahorita ya estamos culminando ese ciclo escolar. Tenemos un curso de verano de jazz lírico. Viene el maestro Alejandro Bencomo de la Ciudad de México. Es egresado de Bellas Artes. Y el maestro Alberto Lira, que también viene de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Va a ser del 4 al 15 de julio este curso de verano. Y bueno, las inscripciones están abiertas para el próximo ciclo escolar. Empezamos en agosto, tal cual inicia la CEP, las clases. Nosotros lo decíamos igual. Bueno, hacemos una invitación al evento más próximo que tenemos, que es el Chiapas Baila Ballet, el 3 y 4 de junio en la ciudad de Tuzla Gutiérrez. Y nuestra gala de fin de cursos, que como el teatro está ahorita en remodelación, lo vamos a presentar en el Auditorio del ITAC, del Instituto Tapachula, el 24 y 25 de junio. Vamos a hacer homenaje a los 50 años de carrera artística del maestro Armando Llobero, que es un maître cubano de ballet que nos visita. Durante mayo y junio estará con nosotros aquí en la academia. Y bueno, la gala será en homenaje a sus 50 años de carrera artística. Están todos cordialmente invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!